Poemas, canciones y canto nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros en otra emisión más de este programa que usted conoce perfectamente. Es la plural necesidad de ser amigos. Es el urgente deseo de conjugar contigo y conmigo. Poemas, canciones y canto nuevo de Nueva Cuenta está con usted. Así como los últimos 33 años y eso nos llena de júbilo, de fiesta, iniciamos este 2019 con mucho entusiasmo y esperemos que usted también la pase de lo mejor posible. A esta hora ya tranquilos en casa, después de la jornada, yo creo que la va a pasar bien. Esta noche tenemos un artista debutante en este programa, pero con una experiencia basta. Ya ustedes lo reconocerán, si es que ya lo conocen. Y quienes no tienen el gusto de conocerle, qué buena oportunidad está justo en una noche fresca, lluviosa, rica. Se antoja, se antoja la bohemia. Estaremos de acuerdo. Marco Antonio López está con nosotros esta noche y le invitamos a que usted lo conozca. Él es un trovador de abolengo. Ya lo conocerán, insisto. Recuerde que estamos en Canal 28 y en toda la red estatal del Sistema Radio Nuevo León a lo largo y ancho de nuestro estado. Les mandamos un abrazo a todos quienes nos perciben, sea por radio o sea por televisión. En breve, no sé si ya estamos en Facebook Live, ya estamos en Facebook Live. También nos puede recibir por la página de Canal 28 Nuevo León y ahorita lo vamos a replicar a las diferentes páginas. Y si usted gusta, también sientas en la libertad de replicarlo. Las veces que usted quiera no nos moleste en lo absoluto. Tenemos un WhatsApp, WhatsApp. Nunca me he aprendido este teléfono, pero Checo me lo dice bien rápido. 81-26-11-3535. Ándale, 81-26-11-3535. A duras penas me saldé mi casa porque pues ya, o sea, dar el teleconmutador con 10 líneas, o sea, sí, es difícil. Muchas gracias. Le invitamos a que se quede con nosotros. Con ustedes, Marco Antonio López. Me voy a quedar totalmente callado. Tenemos que hacer un programa de radio y televisión. Bienvenidos. Me basta el sol si en tu mirada se refleja y viene a mí. Me basta el día si es contigo y soy feliz. Me basta el silencio cuando es tuyo y significa comprensión. Me basta tu paso si el camino es de los dos. Me basta tu tiempo y en esta espera no hay dolor. Me basta tu vuelo para llegar hasta el cielo y si no llego no me importa. Pues lo llevo en mi interior. Desde que te basto yo. Me basta tu paso si el camino es de los dos. Me basta tu tiempo y en esta espera no hay dolor. Me basta tu vuelo para llegar hasta el cielo y si no llego no me importa. Pues lo llevo en mi interior. Desde que te basto yo. Me basta tu vuelo para llegar hasta el cielo y si no llego no hay dolor. Vaya ovación conmovedora que está recibiendo ya en su debut en este programa. Vente Marco Antonio, te invitamos aquí a nuestra silla. Ya están conectados algunas personas a nuestra transmisión de Facebook Live. Juan Carlos Ramírez Hernández. Saludos, Gregorio. Igual para ti mi hermano. Fátima Ledesma. Saludos Marco. Excelente músico. Bienvenido a casa mi hermano. Siéntate. No me puedo levantar porque estoy ya todo ganchado. Perdón. Judith Hernández. Saludos. Gracias. Rubén García. García. Todos ya conectados. Bueno. Pues aquí está Marco Antonio López. Qué gusto tenerte por aquí por fin. Gracias. Ya es que estábamos en contacto. En contacto. Y aquí estamos ya. Decíamos a ver cuándo vienes al programa y a ver cuándo vienes al programa. De pronto es tal la magnitud de la gente que quiere venir. Y luego de pronto se nos acaban y ya nadie puede. Un día ya nadie puede. Pero no. Bueno. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias por la invitación. No. Claro. La casa de ustedes. Insisto. Iniciar una charla contigo pues sería obligado preguntarte cuándo se inició Marco Antonio López y por qué. Así nada más. Pues fíjate que como todos desde chiquitos. Así. Así. Cantando desde niño. Que te gusta así cantar en las asambleas y todo eso. Y ya después te vas metiendo más en la música. Te va llamando y… Te atrapa, ¿no? Te atrapa. Es de alguna manera atrapante. Y desde siempre entonces. Y ya pues ya más jovencito ya me puse a hacer un poquito más la guitarra. Ya empecé a entrar en grupitos como Rondallas y… Mi primer trío de anduve también en tríos y todo eso. Un trío de anduve. Haciéndole de todo y pues me gustaba mucho la música de tal forma que trataba de conocer más. O sea, no solo un solo ritmo sino conocer varios ritmos. Eres de aquí de Monterrey. De Monterrey. Y desde siempre insisto, ya estuviste en trío, ya estuviste en Rondallas. Ahora estás como solista trabajando. Ahorita estoy como solista. Y también a veces pues me da como dices la loquerita de componer canciones. Entonces, si hay interferencia, es mi computadora que me está imprimiendo algunas cosas aquí. Perdón, lo escúchame. Sí, decíamos. Entonces, ya trabajando como solista. Sí, ahorita estoy ya como solista. Y también estoy en Bohemias. A donde nos llamen, ¿no? A donde nos llamen. Conoces a mucha gente y después te buscan y dicen, oye, ¿cómo ves acá? ¿Nos acompañas? O hay gente que toca, que canta profesionalmente y también me invita a que los acompañe. Mira nada más. Como guitarrista. Qué cosa. Se dice fácil, pero ya acompañar a un artista a nivel así. Vamos a grabar, por ejemplo. Ah, qué buen lío. Es lío. Me tocó acompañar a, no sé si tú eras de conocer, a Marielena Martínez, la que canta tangos y todo eso. Oh, ya. Algo tienes que ver con el Club del Tango. Fíjate que yo empecé también muy joven, como a los 15, 16 años me invitaron ahí porque fui con mi papá ahí al Club Amigos del Tango. Que está, por cierto, saludos a todos, a los Amigos del Tango. Los están viendo ahorita. Así es. Los Amigos del Tango, oye, no han venido a este programa. Y ya de cuenta que, pues al rato cae. Al rato cae. Al rato cae. Son bohemios de naturaleza, ¿verdad? Saludos al presidente, estamos aquí en el presidente. Así es como empecé también, en el tango y me aprendí todo lo que es la música de Gardel, todo lo que es la música de tango, desde la vieja guardia hasta los contemporáneos. Mírame nada más. Pero también me gusta mucho el Canto Nuevo, por eso desde el ochenta y tantos que tú empezaste también con esto del Canto Nuevo. Uy, desde el ochenta y cinco, necedad absoluta, ¿verdad? Sí. No, bueno, iniciaste con un tema de David Filio, mi querido David Filio, mexicano, hizo este Me Basta, que de hecho es una de las piezas infaltables en los conciertos de Mexicano. Es un repertorio, ya es de colección. Es obligada, ¿no? Es obligada. Y te gustó entonces La Trova también. Fíjate que me encanta, porque yo cuando escuché las primeras canciones, especialmente con Mexicano y con Alejandro Filio, aquí en México y allá en Cuba, tú sabes que Vilanés y Silvio Rodríguez. Las autoridades máximas. Los meros, meros del Canto Nuevo. Desde entonces. Desde entonces. Marco Antonio, ¿nunca has grabado un disco? Fíjate que yo como solista no, he acompañado, así grabado acompañando, pero nunca he grabado como solista. ¿Por qué? Pues no se me ha dado la ocasión, fíjate. Trabajo y trabajo y trabajo. El mes que entra, ¿no? Sí. O que te dicen, oye, vamos a grabar, y yo pues estoy como guitarrista o a veces tocando el bajo o a veces el piano. Iniciaste como bajista, ¿verdad? Empecé en el club de tango como bajista. ¿Por qué? Porque ya había guitarristas. ¿Eléctrico o con trabajo? No, primero entré hice con el coloche. Con trabajo, no me digas. Con trabajo lo cargaba también ahí. Tarea titánica, cargar el contrabajo, ¿no? Ya después me he comprado en un bajo, ya que vieron, oye, batalla mucho para agarrar el bajo ahora. Pues ahora, bajito eléctrico ya, seguimos con el bajo. No, qué maravilla. Bueno, pues entonces vamos a esperar pues cuando llegue ese momento de decisión que digas, vamos a grabar un disco. Pásame que ya no estaba, ya, 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 ya. Al rato ya estamos en eso. Hace 15, 20 años, quizá más, era casi como una misión imposible grabar un disco. Misión imposible incluso de esas de las películas, ¿no? Ahorita ya es mucho más factible, hay muchas más herramientas, mucha más tecnología y todo el mundo pues con una computadora graba un disco, pero sí es pertinente. De pronto, ¿quién me dijo? Un artista de estos que entrevistamos alguna vez, bueno ya a lo largo del camino, Mijares, Manuel Mijares, ese muchacho me dijo grabar un disco es como comprar un billete de lotería, puedes grabar 200 y no pasa nada y uno, pum, y ya no te detiene nadie. Mijares, ya es que en la canción de Alejandro Lerner, ¿cómo la de cómo mató? ¿No hace falta? ¿Te acuerdas de esa canción? No hace falta que... ¿Es una canción o no? Bueno, el tipo tiene muchísimo talento, pero era corista del otro de Manuel y entonces grabó esa canción, Bella, ¿te acuerdas de Bella? Con esa le abrieron las puertas de todos lados y ya se hizo muy famoso. Pero es una anécdota para tomar en cuenta justamente eso, el disco y lo importante. Sí, y es un disco, yo digo que también es como algo que se te queda ya para siempre, es un recuerdo. Fíjate, y lo he platicado con los artistas jóvenes que de pronto nos visitan, ya no usan el disco como tal, las plataformas, que el Spotify y que el iTunes y que no sé qué, ya ahí ponen su disco. Sí, fíjate, y ahora pues ya todos en Face y todos esos anuncios se ponen y ahí se empiezan a publicitar o a promocionar. Claro, es que digo, yo quiero mi disco, ¿y dónde lo vas a tocar? Bueno, esta sí trae, pero por obvias razones sí oye así. Porque ya las computadoras nuevas ya no traen el adaptador este para los discos y creo que hasta los coches ya, algunos ya vienen sin el reproductor de discos. No, ya puro USB, ¿no? La memoria o el auxiliar, no sé. Los de Paco, por ejemplo, todos los carros ya no tienen CD player, o sea, tienen esto de Bluetooth o no sé qué, y las 18 bocinas y todo eso, no sé. Y traes como mil canciones ahí grabadas. Puras de trova. Vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa porque ya son las 10.14 y luego regresando a la poesía esta noche daremos cuenta de nuevo de este gran poeta uruguayo Mario Benedetti. Mario Benedetti que es riquísima su poesía. Y volvemos con la música a cargo de esta noche de Marco Antonio López. Volvemos. Poemas, canciones y canto nuevo. Si la esmeralda se opacara, si el oro perdiera su color, entonces se acabaría nuestro amor. Si el sol no calentara, si la luna no existiera, entonces no tendría sentido vivir en esta tierra como tampoco tendría sentido vivir sin mi vida. La mujer de mis sueños, si el mundo no girara o el tiempo no existiese, entonces jamás moriría, jamás morirías tampoco nuestro amor. Pero el tiempo no es necesario. Nuestro amor es eterno. No necesitamos del sol o de la luna o los astros para seguir amándonos. Si la vida fuera otra y la muerte llegase entonces, te amaría hoy, mañana, por siempre, todavía. Te sigo queriendo como el primer día con esta alegría con que voy viviendo. Más que en el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los logros nuevos, como el primer día de un sentir primero, como el alfarero de mi fantasía, con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letanía, como el primer día te sigo queriendo. Te sigo queriendo, valga la osadía, con la galantía de mis pobres sueños, es decir, empeños, porque todavía vive el alma mía de seguir creyendo. Como el primer día, como el primer beso y el primer exceso de melancolía. como la folía del primer intento, como el argumento de una profecía, como el primer día, como el primer día, te sigo queriendo. Te sigo queriendo, si no lo diría, sé que no podría con mis sentimientos. Lo que llevo adentro, se convertiría en una jauría de remordimiento. Como el primer día, eres el venero, la estrella y el viento de mi travesía. Mi filosofía, mi apasionamiento, mi mejor acento, mi soberanía. Como el primer día, como el primer día, te sigo queriendo. Una ovación de nuevo para mi querido Marco Antonio López y esta joya del maestro Alberto Cortés. Vente, Marco Antonio, mientras llega, mira nada más lo que nos dice por aquí. Carlos Alberto Gregorio, saludos de María del Roble y Carlos Cañamar. Felicidades por fomentar el arte y la música. Muchas gracias, mi hermano, de eso se trata. Leo Dancor, muy bonita canción. Nani Treviño, buenas noches, Gregorio. Saludos, saludos para ti también. Está padre el programa, gracias. Gerardo Lujano, saludos a Marco desde el gusto de Puebla. Gran guitarrista y por supuesto a ti, gracias, mi hermano. De eso se trata y ya estaremos hablando Gerardo Lujano. Francis Peón Alemán, bienvenida. Maestro Mario Viera, como siempre, abrazos poderosos, caballero. Qué bárbaro, muchas gracias, maestro. Leo Dancor, una tarea, la del artista, el dejar su huella y esperar que sea apreciada por el público en general y tal como dicen, con suerte, hacer que llegue a la mayor audiencia posible. Hermosa vocación, por cierto. Hermoso don a aquellos bendecidos con talento. Dice Becky Soto, unos poemas en vivo, ya dijimos uno y vamos a decir otros dos a lo largo del programa. Ovación de Judith Hernández, Iván y April Arbisu en Houston. Hola, mi niña hermosa es mi hija. Pero está cute. Mi hija y el gran uja de mi yerno. No, es cierto. Pero bueno, les mandamos un abrazo hasta allá. Miriam García Baez, Becky Soto. Miriam, bienvenida, güerita. Becky Soto, saludos desde Arkansas. Qué bárbaro, eso está lejos. Sergio Manuel Muraira, bienvenidos todos. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos, mi querido Marco Antonio, en la importancia del disco. Pero, ¿dónde estás trabajando hoy en día en vivo? Sí, ¿se puede decir? Sí, ¿dónde? Mira, estoy ahorita en, tengo una bohemia. De cuenta, le llamo bohemia porque de cuenta yo canto. Y yo canto unas canciones en mi repertorio y luego invito a la gente a que canto. No me digas. Los acompaño. De cuenta que yo soy un karaoke en vivo ahí. Y se sube la gente. Y la gente, hay mucha gente. Qué valientes. Conozco mucha gente y gente que les gusta cantar. Fíjate que una vez aquí, ¿quién vino que nos hizo cantar? No me acuerdo. Checo cantó muy bien. Y el camarada, ¿dónde está el camarada? También cantó muy bien. Alguien nos hizo cantar en el coro. Mirza, ¿quién se? Mirza Maldonado, exactamente. Nos hizo, Paquito cantó increíble, el camarógrafo. No, es que estos muchachos son talentosos. Sí, fíjate que ahí estoy en la cuchara. La cuchara se llama El Restaurante. Que, por cierto, le mando un saludo a… ¿Al jefe? Al jefe. A Bencio. No, claro. A toda la raza ahí de… Aquí está, señor. Aquí está, querido Omar Contrador. Que me dio chance de venir aquí. Sí, porque nos da permiso, pues hay que… Para que vea que no anda de vago. No, aquí está. Aquí estamos. Haciendo su trabajo. La cuchara. La cuchara. Y ahí te puede ver la gente todos los días. Ahí estoy los martes y los viernes. De siete y media hasta las… Más tardada hasta las once. Ahí está. Y pídela cantando. Pídela cantando. Ahorita yo me echo mis cancioncitas y luego ya… Haga de cuenta que caliento el micrófono. Ahora sí, ¿quién quiere cantar? Y se animan a la gente. No me digas. Y cantan de todo. Me salen con canciones de rancheras, blues, jazz, bossa nova, flamenco, tangos, de todo. Sí. Por eso te digo que conozco de todo porque me piden de todo. Claro. ¿Y tu bohemia es nada más ahí o también la tienes en internet? No, nada más ahí, fíjate. ¿Cómo se llama? La bohemia se llama… Bueno, se llama El Rincón Bohemio. El Rincón Bohemio… Lópex. Lópex. Con X al final. Lo queríamos compartir a tu página. Y yo le ponía Marco Antonio López, ¿no? No me daba Marco Antonio. Es Rincón Bohemio Lópex. En la biografía de un amigo. Rincón Bohemio Lópex. Es que te cuenta que antes tenía como Marco Antonio, pero yo re Marco Antonio, sí. Y no me he localizado nunca. No, fíjate que de alguna manera esto es importante. Ya lo vamos a poner en tu página también. Es importante porque mucha gente te sigue por internet. Entonces, vamos, este programa de pronto… Pues sí me acuerdo que mucha gente a lo largo de la historia hablaba por teléfono. Ya no lo usan. Ya no lo usan el teléfono, usan este, el WhatsApp. Sí, ya el teléfono ya pasó. Por cierto, tenemos mensajes y ni siquiera los hemos dicho. ¿Cómo se llama esto? WhatsApp, el número es el 812611, 113535. Y luego dice, a ver, ¿dónde está? Porque yo vi uno de tu hermana, me alcancé a leer que era tu hermana. Me olvidé de decirles que si nos mandan WhatsApp, identifíquense, porque a mí no me llegan los nombres, nada más los números. Saludos a Marco Antonio López de su hermana San Juana, López Rodríguez, que lo quiere mucho. Qué bonita. Saludos a mí. Así se llama mi hermana también, pero no le gusta. No le gusta. Ella dice que se llama Isela, pero se llama San Juana Isela. Y ella se llama San Juanita. San Juanita, así se llama mi hermana, San Juanita también. Dice, saludos a tu invitado de parte del ingeniero José Manuel Tamés Casanova. Él es el presidente del Club Amigos del Tango. Saludos. Ingeniero José Manuel Tamés Casanova, un abrazo. A ver si un día nos ponemos de acuerdo para que venga el Club Amigos del Tango también. Sí, hay que invitarlos, ¿verdad? Sí. Y que vengan. Oye, canten y bailen tango ahí también. Bueno, yo los jueves estoy, todos los jueves, en la Plaza Santa Isabel. Allá en Madero, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Ahí se reúnen todavía. Todavía. ¡Qué maravilla! En el 77 está eso en el Warfield. Sí, yo me acuerdo. Yo entré muy chiquito, tenía como 14 años. Éramos hippies. En el 77, ¿no? Éramos hispies. Sí. Y pasaba yo por ahí y ahí veía yo la reunión de los amigos del tango. Decía, qué bonito. Ahí están todavía. El tango, ¿no? Y bailan y cantan. El jueves es pura canto y los miércoles ahí dan clases de baile y todo eso. No, ¿de baile de tango? Pero cuando se presentan, por sí, en el aula magna o en lugares grandes, llevamos canto y baile. O sea, los dos. ¿Ambos o qué, Paquito? Si no, bailar tango. Imagínate, nunca he bailado tango. Ha de ser emocionante bailar tango. Sí, gente, que ahí está muy bien. Sí, sí, es emocionante. Y bueno, eres parte de esta asociación desde hace tiempo. Sí. Te oprimo como bajista y ahora como guitarista principal junto con un acordeonista que se llama el ingeniero Héctor Madero, ingeniero Madero, que es el que me acompaña con el acordeón de tecla, que hace las funciones del bandoneón. El bandoneón es otra cosa, ¿no? Es la caja de los vientos que le decía Astor Piazzola, ¿no? No, es otra cosa. No, cosa seria, cosa seria. Andrea Victoria se unió, bienvenida. Es mi sobrinita hermosa. Le mandamos un beso. Carlos Alberto Gregorio, si continúas con Benedetti, si puedes decir el poema de Te Quiero. ¡Wow! Ese también es cosa seria. Carlos A. Flores, bienvenido, mi hermano. Joe Cuellar, buenas noches. Saludos al maestro Marco López de parte de José Luis Cuellar. Ojalá pueda interpretar Si me enamoro. Muchas gracias por el programa, gracias a ti, mi hermano. Saludos a vos. Si me enamoro, ¿cuál es esa? Esa la grabó José José cuando andaba con los PEG. ¿José José? Cuando andaba en grupo. Cuando andaba con los PEG. Wow. Cantaba que el tribo de jazz. Ya me acuerdo. Tocaba el bajo. Tocaba el contrabajo, sí. Y cantaban mucho música bosa nova, pero en español. Sí, me acuerdo. Yo en mi página estoy haciendo un tributo a José José. No sé si estás fijado, en mi página tengo muchas canciones. Sí, muchos videos. Sí. Porque siempre me ha gustado José José. ¿Quién no reconoce al príncipe de la canción? Es una voz impresionante. Es algo fuerte. Difícilmente vamos a recuperar una voz así, ¿no? O sea, o a ocupar su lugar. ¿Habrá otros? Sí, habrá algo, pero siempre hay uno. Y el primero es el que pese. El primero pega. Ya no hay otro. José, José. Híjole, bueno. Otra historia. Por cierto, vamos a enviarle un abrazo muy, muy grande a la familia de mi querido Juan Ramón Garza, que hoy trasciende tiempo y espacio, compañero de muchos años, de muchas anécdotas, muchos escenarios compartidos, etc. Y eso, una parte de mí descansa de este gran amigo que batalló mucho sus últimos años, pero siempre muy querido, mi querido Juan Ramón Garza. Le mandamos un abrazo a su esposa, a sus hijos, a toda la familia, un abrazo de solidaridad y la firme energía de que pase pronto la pena para dar paso al recuerdo y al amor y a todo ello, ¿no? Sí, es un gran actor, gran comediante. No, actor, locutor, radio, televisión, teatro, cine también hizo mi querido Juan Ramón, deliciosamente desquiciado, como debe de ser para trabajar en esto. Sí, señor, vamos a la pausa de nuevo, volvemos con la poesía. Ahorita vamos a decir ese texto que nos pidieron, ¿cuál fue? Te quiero, ¿verdad? Te quiero de Benedetti, para decirle a nuestro rotulista. Sí, señor, muy bien, volvemos, no se vaya. Poemas, canciones y canto nuevo. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía. Tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida, moraleja. Y porque somos pareja que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso. Es decir, que en mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Cantando al sol como la cegana, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviendo, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui, solo y llorando Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después Que no era la última vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás, cuantas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio, ya la de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Vaya pieza de Marielena Walsh Sí, la memoria no me traiciona, ¿verdad? Marco Antonio Marielena Walsh hizo como la cigarra Y lo más peculiar de todo es que según tengo entendido Igual, igual y puedo estar equivocado Pero lo lee uno y lo recuerdo Marielena Marielena Walsh Escribía puras canciones infantiles Infantiles Y esta fue la única que escribió así como Para adultos Wow Y es una canción dolorosamente maravillosa O maravillosamente dolorosa Y gran poetisa argentina Como no, como no Mis respetos Bueno, Carlos Contreras Mi querido hermano Carlos Contreras Ya llegó, bienvenido a casa Julio Martínez Error perderse el programa Qué bonito Error perderse el programa Saludos León Regio Maestro Mi querido doctor León Regio Gregorio Mi abuela se me Wow Se me acaba de ir al descanso eterno ¿Habrá alguna canción que pueda interpretar el cantautor López? Saludos desde la calle Neptuno Ah, León Regio Desde la calle Neptuno Mi hermano, pues Te enviamos un abrazo de solidaridad Y estoy seguro que La abuela estará en un lugar mejor Y a nosotros nos queda siempre el recuerdo Te acompañamos Te acompañamos Y te abrazamos fuerte Y ahorita buscamos algo bonito Ana Davis Buenas noches, don Gregorio Saludos a mi querido Marco Antonio Un gusto verlo y escucharlo Se le desea mucho éxito Mónica Isabel García Dice José Domingo Castro Buenas noches Goyo No te salves de Benedetti Y contigo Sabina Ah, y contigo Joaquín Sabina Ándale Mónica Isabel dice Buenas noches Excelente su programa Saludos a mi querido Marco Antonio Ah, es lo mismo del otro ya Fanny Ledesma Buenas noches Gregorio Felicidades a Marco Antonio Excelente Oye, tiene mucho rating Pati Rivera Felicidades Marco Saludos a todos Esta gente del Club Amigos del Tango Vamos, me supongo que son muchos Tienen mucho tiempo Pero se batalla mucho para entrar a esos clubes No, fíjate que para ser socio no es muy complicado Aquí nada más el detalle es que le gusta a uno el tango O sea, no importa que no sepa cantar Si uno no sabe Yo pensé que tenías que cantar No necesariamente Hay gente que va como escuchante nada más Pero que es amante del tango Que le gusta mucho la música del tango Pues tú sabes que el tango fue un movimiento Que se inició desde los años 20 No, como no Y tiene una trascendencia extraordinaria Vamos, de alguna manera Pensar en Gardel Pensar en Piazzolla Pensar en todos ellos Pero no lo puedes evitar Son parte ya del Como hicimos del repertorio también Del disco de Eugenia León De los tangos Como dice Y que tire la primera piedra Que no haya hecho un tango en su vida Todos hemos hecho un tango alguna vez Muy bonito disco ese ¿Cómo no? Muy bonito disco Excelente Y mucho tuvo que ver en la musicalización Mi querido Carlos Fernando Porcel de Peralta Nahuel Que ya estuvo en este programa En alguna ocasión Mi querido Nahuel Argentino de Buena Sepa Y bueno pues Volvemos a saludar a la gente Del Club Amigos del Tango Dice Elenita Treviño Saludos desde la Bohemia Ilusión Para usted O sea yo Marco Antonio López Gracias Esa Bohemia está ahí en el lugar Donde estoy yo ¿Sí también? Sí Lo que pasa es que yo estoy por sí Martes y viernes Y hay otros días Que ya otras personas Van otros artistas Abraham Zamora Trujillo Buenas noches Desde Santa Catarina ¿Dónde y cuándo se presenta el invitado? Ya lo dijimos Pero lo repetimos con gusto Estoy en la cuchara Los martes y viernes Martes y viernes De siete y media A diez y media A más tarde a las once Más tarde a las once Es temprano O sea no crees que nos desvelamos tanto De siete, diez, treinta, once Ahora que si alguien dice Vamos a quedar Bueno pues vemos Como le hacemos Nos ponemos de acuerdo Y que repetimos el whatsapp Con gusto señor Mire es El 8126 11 35 35 8126 11 35 35 Y luego Tenemos más saludos Para Para Marco Dice Gregorio Saludos desde la calle Neptuno Gran programa Atentamente Rubén de León Se llama El anterior A ver aquí está Y luego sigue De parte de José Luis Cuellar Muchas gracias Gregorio A ti mi querido José Luis Cuellar Gran amigo Gran amigo también Felicidades a Marco Antonio Saludos al programa Lo veo con frecuencia Me gusta mucho Que bueno Me da mucho gusto Podría decir táctica Y estrategia Cielos Nos piden muchas de Benedetti Ahorita la decimos Con mucho gusto Como no Saludos para usted Saludos a Marco Antonio De parte de Mercedes Monsiváis Felicidades Muchas gracias Mercedes Y aquí está nuestro Whatsapp Nada más que insisto Tienen que Identificarse Porque si no No sabemos Quiénes son De acuerdo Muy bien Qué sigue Qué vamos a hacer En el futuro Marco Antonio Fíjate que Bueno Ahorita sigo con la bohemia Con esos lugares Puedo decir Está cerquita ¿Sabes dónde está el lugar ese? Está ahí en América y casi llegando En Colón Casi llegando Venustiano Carranza Entre América Y Venustiano Carranza En América Martín de Zavala Martín de Zavala Martín de Zavala Ahí está la bohemia Ahí está la cuchara Es un restaurante Muy bien Es familiar Ok Ahí uno va y cena Y como te digo Hay gente que le gusta cantar Los invito a cantar Y pasan a cantar Qué maravilla Temprano Temprano Eso está bien Y de pronto No sé El proyecto Obviamente tienes que seguir trabajando Pero me supongo que De pronto Pues esos proyectos De concierto No tenemos Fíjate que tengo un proyecto De hacer un Para que veas que sí Grabar un disco Como tributo a José José Ya lo habíamos platicado Eso lo tengo en mente Si Dios quiere A José José ¿A guitarra sola O con grupo? Lo tenía con pista Pero a lo mejor Lo hago acústico ¿Cómo lo ve? O sea Hacerlo algo más Más original Vamos Si tienes guitarras Y dominas el contrabajo Y puedes traer uno Que otro Integrante Sí Percusionista menor Ahí de Digo Percusiones menores Y Y se oiría Rico acústico Sí Porque Mucha gente ha grabado A José José Vamos hasta Mis compadres Del gran silencio Les mandamos un abrazo Ya grabaron a José José Entonces Yo creo que Nunca vamos a terminar De hacerle homenajes A este gran cantante Hacer algo Como te digo Algo fresco Algo diferente Algo Como dices tú Que sea Obviamente como tributo Pero que sea Algo más Original Ok Sí Eso es importante Mi querido Marco Antonio Dice Soy Sebastián ¿Algún consejo Para la felicidad? Cielos ¿Algún consejo? ¿No será Sebastián? No, no Sebastián Moreno ¿Verdad? No creo que sea Sebastián Moreno ¿Algún consejo Para la felicidad? ¿Cuándo es el programa De mi comadre Olga Nelly? Los lunes ¿Verdad? Lunes, miércoles Y viernes No, lunes y viernes En la mañana Como eso de las nueve Aquí En Canal 28 Está mi comadre Olga Nelly García Ahí Que hay contigo Así se llama Y ahí tiene Buenas Buenas cosas Mi comadre Muy bien Vamos a ir Al último corte De la noche Y decimos ¿Cuál nos pidieron? Táctica y estrategia ¿Verdad? Ok Ahorita decimos Táctica y estrategia Teníamos otras programas Y bueno Marco Muchas gracias Como quiera Vas a cantar Un par de canciones más Pero ya en el último bloque No me dejan traerte Para acá Estos maleantes Te digo que son unos maleantes Pero volvemos No se vayan Poemas Canciones Y canto nuevo Mi táctica Es mirarte Aprender como sos Quererte como sos Mi táctica es Hablarte Y escucharte Construir con palabras Un puente Indestructible Mi táctica es Quedarme en tu recuerdo No sé cómo Ni sé Con qué pretexto Pero Quedarme en vos Mi táctica es Ser franco Y saber que sos franca Y que no nos vendamos Sin mulacros Para que Entre los dos No haya telón Ni abismos Mi estrategia es En cambio Más profunda Y más simple Mi estrategia Es que un día Cualquiera No sé Cómo Ni sé Con qué Pretexto Por fin Me necesites El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Yo el amor No lo reflejo Como ayer En cada conversación Cada beso Cada abrazo Se impone siempre Un pedazo De razón Vamos viviendo Viendo las horas Que van pasando Las viejas discusiones Se van perdiendo Entre las razones Porque años atrás Tomar tu mano Probarte un beso Sin forzar el momento Hacia parte de una verdad Porque el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Yo el amor no lo reflejo Como ayer Como ayer En cada conversación Cada beso Cada abrazo Se impone siempre Un pedazo De razón A todo dices Que si a nada Digo que no Para poder construir Esta tremenda armonía Que pone viejos Los corazones Porque el tiempo pasa Porque el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Yo el amor no lo reflejo Como ayer Como ayer En cada conversación Cada beso Cada abrazo Se impone siempre Un pedazo De temor Otra de las joyas De este programa También pues sin lugar a dudas La música del maestro Pablo Milanés Este años Que acabamos de escuchar Con Marco Antonio López Es una De esas joyas Años El tiempo pasa Bueno Marco Antonio Muchas gracias Por estar aquí Al contrario gracias Todavía tienes que cantar Otra canción Pero se agradece Todo lo que vale Tu presencia Y esperemos que pronto Regreses A estos estudios Y volvamos a compartir Todo este espacio Gracias Alma Medina También pidió Canciones de José José Y fíjate No nos fijamos Alma Medina Dice que si podía cantar Una canción de José José Bueno Muchas gracias Recuerde que nosotros Aparecemos a cuadro Pero estamos arropados Por un gran Equipo técnico Administrativo Y de producción Encabezados todos Por el maestro Eber Alvisu Que es el El productor Más veloz Así pica Todas las teclas Rapidísimo Muchas gracias Nosotros Somos Orgullosamente La radio Y la televisión Públicas Acaricia mi ensueño Acaricia mi ensueño El suave murmullo De tu suspirar Cómo ríe la vida El día que me quiera La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Al viento Al viento Las campanas Dirán que ya eres mía Y loca las montanas Se contarán Tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Haránido en tu pelo Tu sierna Gacuñosa Que verá Que eres mi consuelo El día que me quieras No habrá más que armonía Solo clara la aurora Y alegre el manantial Traerá quieta la brisa Rumor de melodía Y nos darán las fuentes Su canto de cristal El día que me quieras Endulzará sus cuerdas El pájaro cantor Florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Tu sierna Gacuñosa Que verá Que eres mi Consuelo No existirá el dolor Sch남 Que sự No existirá el dolor Y acoso No existirá el dolor